Dice que soy un atrevido, y solo le robé un beso, ay, me diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy, pero qué puedo hacer yo, si a mí me gusta el sexo. Dice que soy un charlatán, porque me gusta mangar, guayar y darle a tu a la que aparezca y envuelto, porque me critican, por mis consejitas, no soy el más suelto, no te me pierdas, no te quito sin agua, aliviarla, pa' perrearla, pero tú sabes más que yo me pasaría, así, así, tanto, 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 todo el día. A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso. Dame de esos, no bajaste el queso. A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso. Dame de esos, no bajaste el queso. Dando, dándole, yo me la pasaría la noche, dando, dando, dándole. Dando, dándole, yo me la pasaría la noche, dando, dando, dándole. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Baby, dime a quién no le encanta eso. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Baby, dime a quién no le encanta eso. Estás escuchando a melea a ti.